Bueno, ahora vamos a hacer otra canción que tiene que ver con la comida, pero es un cuento infantil. La caperucita roja. Debido a mi compromiso vocal, necesitamos a alguien que se haga cargo de la orquesta. Entonces, tenemos mucho gusto en invitar al podio al maestro Jacob Tapia. Loboferos, por el bosque oscuro, ¿dónde está el loboferos? Soy feliz, soy feliz como una lombriz. Más de repente una sombra pasó, un arbusto se movió. Qué terror, qué terror, caperucita quiso averiguar. Y tras los arbustos se fue a asomar. ¡Hola, lobo! Lobo, qué ojos tan grandes tienes. Para verte mejor, para verte mejor, y muy disgustado el lobo se marchó, sin mover la cola ni decir adiós. La caperucita no paraba de cantar, a la misma hora en que el lobo va a almorzar. A la misma hora en que el lobo va a almorzar. ¡Tralalalalalala! ¡Tralalalalalala! ¡Ven aquí, ven aquí a comerme a mí! ¡Ven aquí, ven aquí a comerme a mí! Más de repente una sombra pasó, un arbusto se movió. ¡Qué terror, qué terror! La caperucita quiso averiguar y tras los arbustos se fue a asomar. ¡Hola, lobo! ¡Lobo, qué orejas tan grandes tienes! Para oírte mejor, para oírte mejor, muy enfurecido el lobo se marchó, sin mover la cola ni decir adiós. La caperucita no paró de fastidiar, para ver si el lobo se la acaba de tragar. Para ver si el lobo se la acaba de tragar. ¡Tralalalalalala! ¡Tralalalalalala! ¡Ven y sal, ven y sal, lobo homosexual! ¡Pen y sal, ven y sal, lobo no sexual! Más de repente una sombra pasó, un arbusto se movió. ¡Qué terror, qué terror! Caperucita quiso averiguar y tras los arbustos se fue a asomar. ¡Hola, lobo! ¡Lobo, qué boca tan grande tienes! ¡Caperuza, caperuza, caperucita, déjame cagar en paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!